Hola mis amigos, ahora les traigo un nuevo tema que pues me he dado cuenta que es muy importante muchas veces que a lo largo de la vida y después de mucho tiempo de esfuerzo pues nuestros padres nos dejan una herencia pues en este caso les voy a platicar una historia que un amigo me platicó y pues me lo encontré, tenía muchos años que yo no lo miraba entonces me dijo cuando lo encontré hola amigo, ¿cómo estás? y empezamos a platicar y todo pero noté que su rostro no era, pues como que venía con algún problema entonces le digo, ¿qué te pasa? ¿por qué te ves así como tan deprimido? y dice, no, pues es que sabes que, fíjate que en la familia siempre tuvimos diferencias con mi papá siempre mi papá tenía de preferencia a una hermana y pues esta hermana pues era la reina de la casa le daba tarjetas de crédito, o sea, todo lo que necesitaba era la reina y los demás pues no entrábamos en ese cariño incondicional que le daba mi papá entonces le digo, bueno, entonces pues eso está bien lo que le diera amor a tu hermana si dice el problema, no es ese, sino que nací con la frustración y ahora que falleció mi padre pues me quedé sorprendido porque me dijo él que pues que todo se lo dejó a su hermana al otro hermano pues tampoco no le dejó nada y a él pues le dejó menos entonces este, se miraba bastante cabizbajo y le digo, pues oyes, pero lo más importante es de que te dio la vida y de que pues te dejó buenos principios morales, culturales te dio educación, es una persona emprendedora, trabajadora y dice, sí, dice, fíjate que en eso tienes razón porque mi hermana pues le dieron todo le dieron todo desde jovencita y se drogó con las tarjetas de crédito compraba todo lo que se le antojaba nunca se fijaba en el precio y así que cayó pues en problemas económicos también pues sí, una de las cosas que me dijo mi amigo que tenía la razón que él se daba cuenta que su hermana le había heredado los mismos pensamientos de atenerse a que le ayudaran todo el tiempo porque hoy en día dice que su hija de su hermana todo el tiempo pues no ha trabajado prácticamente solamente se atiene a recibir del esposo eso es bueno cuando tienen un esposo que nunca le echan cara nada a la esposa sin embargo a veces el manchismo hace que que todo el tiempo pues le echen en cara a la persona que no trabaja y esa persona se tiene que estar aguantando los insultos los desmanes, todo lo negativo que implica que a veces pues nada más andan pues le piden al esposo le piden necesito para esto para la niña necesito comprarle verones, ropa, zapatos que falta para la comida que me falta leche, que me falta carne que me falta pan, que me falta o sea por todo pues están siempre pidiéndole al esposo y el fuera esposo pues llega un momento en que se estresa también y dice oye todo el tiempo estás pidiendo y pidiendo ¿quién te enseñó a pedir? ¿por qué no te pones a trabajar? ya llevas varios años y yo solamente te mantengo entonces ese pequeño ejemplo es lo que me dice mi amigo que se da cuenta que muchas veces les heredamos a nuestros hijos esa forma de pedir, del pedir y se nos hace una costumbre tuvo muchos problemas después con el banco porque les debía bastante dinero las tarjetas de crédito quedaron hasta el tope y debió de más y se tuvo que ir a la fuga y regresó y todo y si pues mi papá le dio la herencia y pues estuvo bien pero pues ella se acostumbró a todo lo más fácil y le dijo pues no te sientas mal a ti te dio buena educación como te digo tú sabes luchar sabes sabes este pues emprender cualquier tipo de negocio eres una persona movida eres una persona que sabe lo que quiere pues eres una persona que ha sacado a su familia adelante tú solo y me dice ya más sereno me dice sí fíjate que lo que pasa es que mi hermana ya después de que pasó todo esto pues cambió mucho dice porque ahora ya pues no le encuentra valor a las cosas a las cosas materiales porque como todo lo tuvo pues gasta y despilfarra el dinero de una forma exorbitante y dice en eso sí pues creo que me contestó él pues creo que mi papá sí me dio esos principios de que debo de valorar las cosas y todo a lo que voy es esto muchas veces por pensar que nos hacen un bien pues nos hacen un mal porque pues como dice el dicho verdad pues ni todo el amor ni todo el dinero porque muchas veces nos excedimos de amor y nos excedimos de dinero entonces hay que pues que medir siempre las posibles consecuencias de nuestros actos porque muchas veces el dar de más ocasiona que hagamos de nuestros hijos hasta en ocasiones parásitos que hagamos de nuestros hijos que solamente aprendan a estirar la mano y pedir y pedir y nunca valoran las cosas que realmente valen la pena le digo tú has sido lo emprendedor has sido bien chambeador has hecho un capital tienes tus propiedades y todo le digo no no te agüites porque tu papá no no te dejó pues pues ni las parece que como dicen en México ni la coladera de la casa de del desagüe verdad porque así pasa muchas veces pensamos que de alguna forma o otra pues nos van a dar aunque sea una cosa material pero como les digo las cosas materiales van y vienen como le dije a mi amigo tú enfócate principalmente a que tienes una familia y que lo que tu padre te enseñó que fueron buenos preceptos buenas ideas buenos conceptos de que puedas salir de cualquier circunstancia cual dura o difícil y compleja que sea tú puedes salir adelante entonces valora eso que te dejó de herencia tu padre porque esa fue la mejor herencia que te pudo haber dejado el saber luchar el tener las herramientas emocionales para controlar para poder controlarte a ti mismo para saber lo que puedes y no puedes hacer y entonces pues eso fue el consejo que humildemente le di a mi amigo porque desgraciadamente habemos personas que les damos todo a nuestros hijos porque pensamos que les estamos haciendo un bien y muchas veces los hijos pues no valoran realmente que la vida no solamente es de estirar la mano y de recibir entonces pues siempre es necesario que los hijos aprendan a valorarse y que todo sacrificio pues tiene un pago ¿verdad? porque muchas veces les damos y les damos y pues los hijos solamente saben pedir pero también hay que saber ser agradecidos los hijos con buenos conceptos y con buenas ideas que nos heredan los padres pues podemos ser cada vez más mejores y no y no ser un dolor de cabeza para nuestros padres que pues que son lo más sagrado que puede haber en esta vida porque los padres son la la enseñanza somos el reflejo de ellos y si el padre fue buen padre pues vamos a ser buenos hijos y desgraciadamente muchas veces si somos malos padres pues nuestros hijos no van a salir muy buenos que digamos entonces pues esa es la metáfora de hoy ¿verdad? el saber que que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es darles buenos conceptos saberlos guiar y darles amor lo más importante para que en el futuro ellos sepan ser agradecidos y sepan valorar las cosas que tienen en las manos y no que pues que 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 piensen que todo es gratis y que es de estirar la mano y estar pidiendo nunca esforzarse por obtener algo en la vida desgraciadamente así nacemos muchos muchos seres humanos que que nuestros padres nos lo dieron todo y llega un momento en el que se nos cierran las puertas y no sabemos qué hacer porque no nos dieron las herramientas necesarias para luchar y transformar nuestras vidas amigos esto es todo por el momento espero que sigan mi canal Dijito Comunica para ustedes eso